¿Y cuál es tu nombre, mi amor? Jensi. Jensi. ¿Y qué te trae a ti por aquí hoy? Estas greñas que ya estoy pelona. ¿Por qué estás pelona? Cuéntame un poquito. ¿Por qué? Creo que me he echado mucha crema para paralizar el pelo. ¿Qué tipo de crema has usado? Pues no sé. ¿No sabes? Ahorita, últimamente, ¿qué te lo hace? Una muchacha colombiana. Ah, ¿has usado queratina? Sí. ¿O queratinas permanentes? Más antes me ponía cualquier crema. ¿Te ponías cualquier crema? ¿Qué tiempo te duran las queratinas esas? Seis meses. Seis meses. Porque tu cabello es colochito, ¿verdad? Sí, es colochito. Pero tú estás tratando de conseguir un cabello ondulado porque ya quieres tener tu textura. Ese es el problema que ahora tengo aquí colochis y luego las puntas lisas. Entonces trato de mantenerlo liso. Sí. Para disimular. Parejo, sí. Pero ¿cómo lo quieres lucir en realidad? Liso. ¿Liso? ¿Te gusta liso? Sí. Ok. Entonces vamos a mantener tu cabello liso. ¿Y de qué largo te gustaría? Ah, como aquí abajo del hongo. No muy largo. No muy largo. No a la cintura. No a la cintura. Entonces quieres como 20 pulgadas, más o menos. 18, 20, que te de entre el sostén y la cintura, por ahí va la cosa. Tenemos por aquí a esta chica hondureña que le voy a hacer el cabello hermoso. Te voy a mandar para tu casa bien linda. ¿Lo sabías? Sí. Ok. Qué bueno que no quieres cabello largo. No. Me gusta que no tenga cabello largo porque no te veo como muy alta, ¿sabes? Sí. Para usar ese cabello tan largote. Pues entonces, señores, vamos a tener cambio porque hoy ella se lo lleva todo aquí, ¿ok? Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.